Hola familia youtubera, ¿qué tal estáis? Pues nada, como veis en el título de aquí abajito hoy os traigo el último haul del año de Primor es una cajita muy pequeñita va a ser un haul cortito pero vaya que me pedí varias cositas y chulas, chulas, chulas así que nada, si queréis saber con las cositas que pequé en la página web de Primor tan solo os tenéis que quedar aquí conmigo porque ya vamos a empezar dentro vídeo pues bien, con las dos cositas que voy a empezar son de Fancy Handy y son estas dos cucadas de aquí esto de aquí es una máscara para los labios que ya tengo muchísimas ganas de probarla es en forma de cactus la voy a sacar de aquí dentro para poder enseñarosla mejor a ver, a ver, a ver pues mirad, sería así la mascarilla para labios con este aplicador de aquí mmm, la verdad que huele súper, súper bien me encanta, ya la estaré probando porque con este frío tengo los labios bastante jodidillos y luego este en forma de piña que es un bálsamo labial que el aplicador es igual mmm, y huele a piña, piña, piña o sea, oh, qué olor más rica y ya lo, ya lo estaré usando y os contaré qué tal cuando los terminen ah, mirad, lo de la piña es con aceite de aguacate que no os lo había dicho el bálsamo labial contiene aceite de aguacate y este de cactus pone cactus con extracto o sea, con extracto de cactus súper guay y como siempre los precios os irán apareciendo por aquí abajito luego de la marca Lovely me cogí esta cucada de paleta mirad, qué paleta más bonita la voy a estar abriendo es súper navideña y me gustó muchísimo contiene ¿cuántas sombras contiene? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete contiene siete sombritas y sería así mirad viene con esta brochita de aquí y vienen estas siete sombritas que la verdad que son súper súper bonitas voy a swatchear estas tres de aquí que tienen como brilli brilli que me están llamando muchísimo la atención vale no, hay, son cuatro esta esta, esta y esta voy a estar swatcheando a ver qué tal la marroncita guau, vaya pasada esta de aquí que es así como holográfica esta y la naranjita la verdad que la pigmentación está súper bien mirad es una pasada está genial esta paletita y aquí estarían los swatches luego continúo con esta otra paletita de la marca Vivienne Sabo es la primera vez que pido esta marca de aquí me llamó muchísimo porque es de los horóscopos y si queréis también podemos swatchar alguna sombrita y así pues ya sabéis que tal pimenta la de Lovely me ha encantado o sea me ha encantado tengo muchas ganas de usarla y hacer un maquillaje y esta la verdad que no tiene mala pinta tampoco es así y la verdad que el packaging esto de aquí me encanta y es súper súper bonita y vamos a swatchear algunas sombritas también voy a coger esta de aquí doradita voy a coger esta de aquí oh qué bonita voy a coger esta de aquí voy a coger la negra esta la negra y os enseño mirad no tiene mala pinta para nada la pigmentación esperad que dejo la paleta y lo enseño mejor la pigmentación está genial 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 y estoy súper encantada voy a retirarme los swatches y vamos a continuar con otra cosita la verdad que estas toallitas del mercadora con aceite me encantan porque los swatches se van súper bien vamos a continuar con esta paletita de aquí la snow globe de iHeart Revolution hacía tiempo que la quería y la verdad que el packaging es precioso con los pingüinos y con la purpur me súper encanta y bueno esta seguro que la tenéis muy vista pero igualmente os la voy a enseñar por dentro por dentro es así es muy muy bonita esta no la voy a swatchear porque ya ya la habréis visto por ahí o igual ya la tenéis eso sí haré maquillaje vamos a continuar con este iluminador de aquí de la marca lovely que la verdad es que es una cucada es muy 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 bonito a ver si lo puedo abrir mirad que bonito es con la galletita navideña vamos a ver que tal es el color lo voy a tocar por alrededor porque da pena el dibujo y la verdad que es muy muy bonito hasta nos lo podemos poner de sombra en el ojo queda precioso no sé si lo apreciaréis mucho pero no me diréis que el dibujo no es bonito 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 continúo con este labial de aquí de la marca lovely también es una marca que me gusta mucho tiene cosas muy muy bonitas es un marrón marrón así granate es este colorcito de aquí y la verdad que me gusta bastante y el cupillón es así que no os lo he enseñado es así está súper bien y el color es precioso es tipo gloss yo creo pero bueno la verdad que es difícil de quitar pero ya cuando me lo pongan los labios ya os diré que tal luego también de la marca iHeart Revolution me pedí la Turkish Deluxe esta mini paleta de aquí que la verdad que así pequeñitas de Revolution no tengo y os la voy a enseñar también es una cucada es una cucada es una cucada y es así mirad que colores más bonitos ya hay un color que me está llamando que es el doradito que lo voy a swatchear porque me está diciendo píllame píllame y swatcheame guau esto es una vale vaya pasadote mirad mirad que pigmentación madre mía es una pasada es una pasada una pasada me encanta me súper encanta madre mía es que la verdad que la marca iHeart Revolution está súper bien y es súper bonita y contiene ocho sombritas y para ir de vacaciones a algún lado con esta paletita cuando termine el dichoso ya sabemos el que la verdad que es una buena opción voy a continuar con este otro iluminador de aquí con este otro iluminador de aquí que es así en tarrito a ver si lo puedo abrir yo os lo enseño este quizás sea en crema será en crema este verdad si este es en crema voy a coger un poquito voy es así y me lo voy a aplicar por aquí para que veáis que tal es muy bonito es muy bonito y me gusta mucho y el tacto es divino 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 me encanta y el packaging ya precioso súper navideño y luego de regalo me mandaron esta muestrita de aquí de Ángel Silcher o como se pronuncia es es un perfume de mujer y ya está ya está la caja vacía me pedí estas cositas que me llamaron me hicieron tiling pídeme pídeme y nada espero que os haya gustado todo decirme si conocíais la marca Lovely si tenéis maquillaje de la marca porque a mi me está encantando esta marca y nada como os digo siempre si os ha gustado el vídeo tan solo me tenéis que regalar un dedito para arriba o suscribiros por aquí abajito que es totalmente gratuito y nada familia como os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra antes de que se termine el año vais a tener otro vídeo que será un maquillaje para nochevieja voy a intentar grabarlo no sé si ahora o mañana pero para el miércoles lo quiero tener subido así que nada familia que os quiero mucho que os mando un beso muy pero que muy muy fuerte no sé si lo he dicho que solo nacen héroes en tiempos de guerra os quiero hasta luego chau 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 chau